Hola chicos, pues que creen, vamos a hacer un video donde te voy a enseñar ahorita a decorar con crema chantilly utilizando mis dullas favoritas y también creo que las más utilizadas, así que quédate para que veas el paso a paso y antes de empezar por favor recuerda suscribirte al canal porque tenemos videos nuevos cada jueves a las 11 de la mañana y ahora si ya listos, pues vamos a comenzar pues bueno chicos, casi siempre nos preguntaban de que como hacer dullados, pero esta vez se los voy a enseñar con crema chantilly porque si tienen sus tips, es una presión más ligera y aparte que hay que hacer cambios cuando se empieza a hacer la crema y ahorita les voy a decir en que punto y pues bueno, voy a utilizar 3 dullas que a mi se me hacen que son las que yo más utilizo que por supuesto yo creo que todos conocemos la duya 1M que es esta duya de estrella grande la duya 6B que tiene mucho más piquitos y la duya número 32 que es una duya que me gusta mucho para hacer lo que es toda la parte del borde, los pasteles o algún caracol para que se vea como llamativo y bonito tu pastel entonces les voy a enseñar a hacer 3 decoraciones diferentes utilizando estas 3 dullas, así que pues vamos a realizar algo muy importante es que hay que hacer un torniquete en la manga de esta manera para que no se te salga todo el betún por afuera y otra es que cuando aprietes tengas tú la sensación de que si tienes el control sobre la manga si la tienes muy llena lo que va a pasar es que no puedes presionar y no vas a poder hacer formas entonces ya posicionado esto, ahora si ya estamos listos para empezar a decorar y recuerda que hay dos posiciones, una de 90 y otra de 45 entonces cuando te diga 45 me refiero que va por esta parte lateral y cuando diga de 90 grados quiere decir que va bien recto el ángulo entonces serían estas dos posiciones la primera decoración que vamos a hacer con nuestra duya 1M va a ser a 90 grados ángulo recto y vamos a dejar caer como una estrellita y ahí está, ¿sí? esta decoración es muy sencilla y con este puedes hacer detalles sobre tus cupcakes o sobre alguna decoración, algún pastelito y se sigue viendo bonito porque son como un conjunto de florecitas la segunda y súper famosa es el rosetón el rosetón generalmente tiene una marca en la que vamos a 90 grados y es hacia arriba luego vamos volteando hacia las 3 de la tarde, 6, terminamos a las 9 y vamos a hacer un ángulo ligeramente de 45 y estiramos de esta manera vamos a tener un rosetón perfecto pero ¿qué pasa? cuando yo hago rosetones sobre mi pastel se recomienda más ir a la inversa esto ¿cómo lo hacemos? voy a tener mi ángulo recto de mi duya a 90 grados y vamos a irnos pero al lado contrario y vamos haciendo más ligero los caracoles para empezar a hacerlos más rápido y de esa manera completar en mi pastel después vamos con nuestra duya 6B que es esta duya grande de piquitos y de igual forma vamos a tener nuestro ángulo recto de 90 grados y vamos a hacer la misma decoración que hicimos anteriormente haciendo la estrella recuerda que puedes utilizar tu dedo índice para dirigir tu duya y de esa manera te canses menos una vez estado la estrellita puedes también hacer conjunto de estrellitas y decorar algún cupcake o algún pastelito generalmente esta también se usa para decorar cupcakes hacia arriba o de igual manera como rosetón sería la misma forma de utilizarla es hacia las 12, hacia las 3, hacia las 6, termino a las 9 y estiro si eres zurdo recuerda que sería lo mismo pero me voy a la inversa es a las 12, a las 9, a las 6, termino a las 3 y estiro para terminar a 45 esta duya generalmente la utilizo para hacer caracoles en la parte del borde del pastel entonces ¿qué es lo que voy a hacer? tomo lo que va a ser a 45 grados acostada a mi duya voy a hacer fuerte presión y solamente vamos a hacer hacia abajo y luego hacia arriba para que se vean bien gorditos y ven que bonitos se ven y de esa manera hago un borde muy bonito para mi pastel y vamos con nuestra última decoración que es utilizando la duya número 32 y lo que hago es que en esta manga también siempre hago y nuestra última decoración va a ser con la duya número 32 y lo que hago con esta duya es igual también siempre checar, hacer el torniquete, checar que nuestra presión sea la correcta y muy importante aquí a veces para hacer un poquito más de presión puedes enredar el sobrante de tu manga, eso es opcional nada más siempre teniendo cuidado de no lastimarte y la presión siempre ve así y evita hacer esto, que esto va a hacer que te lastimes tu brazo y te lo hago por experiencia entonces mejor chécalo de esta manera que se hace presión correctamente que es así ahora sí, si esta la trabajo a 90 grados igual, sería haciendo presión, presionamos, dejamos de presionar, bajamos un poco y retiramos presionamos, dejamos de presionar, bajamos un poco y retiramos y así se hacen unas estrellitas perfectas que también sirven para decorar tus pasteles con este vamos a hacer nuestro borde que siempre utilizamos que es a 45 grados y son las famosas conchas estas conchas simplemente hay que hacer presión directamente en este ángulo apretamos con esta parte de la mano, con esta parte debemos sentir la presión dejamos acostada la duya, un poco despegada en nuestro pastel presionamos, dejamos de presionar, bajamos un poco y estiramos igual vamos a volverlo a hacer es presionamos, presionamos, presionamos dejamos de presionar, bajamos y estiramos y así lo vamos haciendo la manera correcta de hacer la concha es casi siempre volteando hacia ti entonces, ¿cómo cambiaríamos esta decoración? igual vamos a presionar, presionar, dejamos de presionar, bajamos y estiramos presionamos, presionamos, dejamos de presionar y estiramos y de esta manera siento que salen muy bonitas las conchas pero siento que casi siempre todo el mundo se le acomoda más el que va en forma lateral hacia las 3 de la tarde con esta duya también puedes hacer pequeños rosetones y la verdad es que también salen súper lindos y para finalizar vamos a hacer un punto cadena que igual es a 45 grados pero en lugar de estar hacia las 3 de la tarde me vamos a levantar un poco yéndome hacia las 2 de la tarde y vamos a hacer presión y estiramos y empezamos a la mitad de la otra concha que tengo aquí presión y estiramos y así va a terminar un punto cadena y ahora sí, ya saben que como detalle final me encanta agregarle brillos con mi Daniel Lady y ahora sí ya está listo y espero que estas decoraciones chicos les sirvan mucho pues para darle vida a sus pasteles que se vean llamativos, que se vean bonitos y bueno, son diferentes bordes si se fijan, son ahora sí que estas 3 suyas básicas y si les gustó el video, por favor chicos por ahí, denos un like coméntenos y también les agradecemos mucho que se suscriban al canal porque tendríamos videos cada jueves a las 11 de la mañana así que, ay, espero les haya gustado mucho que le hayan mucha función y pues nos vemos en el próximo video son las chedras de Orsan y a todos les mando muchos saludos diamantados y azucarados bye bye y Gracias por ver el video.